Fuerte la cantera, 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 fu Por hacer tú lo que tenés, tú nadie como tú Siento palmas, más arriba Siento palmas, no sé otra cosa ¡Sumo! Siento palmas, no sé otra cosa Momento de recibir entonces al segundo pulso Que va a estar en la calle de cintura Esta especie de tamaño y alrededor de 30 centímetros Cuenta con todo Otra vez que está en la calle de cintura Posida una larga lengua de las cosas del track De las que agrafáis Ahí están los chicos de segundo Y toda la algarabía, DJ, la música Ante icónica y termina en una especie de tallo plano Los ojos son sumamente pequeños y negros Sus cornillos sobresalen El cuerpo es macizo y robusto Provisto de patas cortas y fuertes Y estamos hablando, estimado público De una carroza que nos presenta dos animales Daniel, también habló del jabalí Y el Miguel Le damos continuidad El frío es el cinturón y el jado Aquí está Este es un cinturón muy pequeño Tiene unos 7 centímetros Y un poco largado La cabeza es ancha, boca pequeña Y ojos saltones Se encuentran en las recibes y lagunas Y de Carolina Y de los cienos pasivos De tiempo de maravillado En la India se regresan tendrías realidades Educados y decorados Este es un alemán que es asiático Y la carroza que lleva con los nombres Y la montaña Con el quinto año Con el quinto año En el quinto año Y 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 el quinto año Entonces ¡Fue. 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 ¡Fue, Quinto, ¡Fue. La noche está en los policiales Con el responsable Y a los dos de los dos Y a los dos El quinto año Hasta los tíos de la cuinta La niña Está en los testigos Está en los testigos Haciendo la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos tambores, señoras y señores, el Rey de la Primavera 2018, Kim's Intra, es de segundo año. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina